A ver, a ver mi chulas, hoy haremos una barbacoa tatemada a puritito estilo Zaguayo Michoacán, sonrágil para acá, miren, esta, vean la receta de mi abuelita Así que peli bien el ojo, o el digo la oreja, vamos, sonrágil Y aquí vamos a empezar por ponerle una rejilla aquí a la olla Y también le tiene que poner zanahoria y le va a sonrajar arco garbanzo, sonrágil, sonrágil Enseguida estas hojas de plátano las tiene que sonrajar al comal Porque las va a empezar a tatemar un poquito No las vaya a dejar mucho si no se le van a quemar Ucha, ucha, ya que las vea con el lomaderón, ucha, ucha Les va a dar vuelta así, miren, para que no se le vayan a quemar Mi hume, mi hume, hay que echarle pues aproximadamente unas 4 tazas de agua Hasta que le tape como hasta la rejilla Y entonces va a agarrar la carne y esta, era que chula, me veo con este vestido, era bien chula Va a ser de este diez millo y chamorro el que le va a sonrajar, vamos Ay, 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 entonces ahora sí lo que va a hacer La va a empezar a poner aquí en la olla porque ahí va a montar la carne Entonces a la carne le tiene que echar nada más pura sal y un poquito de pimienta para llevarla a tatemar Entonces ahora sí va a agarrar el chamorro y lo va a sonrajar aquí Para que se tateme un poquito por los dos lados Así nada más, un poquito, no tanto, así Y ya enseguida se los va a traer aquí y los va a ir acomodando en la olla esta Y le voy a echar unos así sin tatemar también Esto ya es opcional tatemarla o no, pero es tatemada Entonces como ya sé que ustedes son bien listas, no le iban a poner las papas abajo porque se van a deshacer Las papas se ponen en la parte de arriba Mientras hacemos la salsa, váyale pendiendo a temperatura mediana Entonces para la salsa va a poner dos chiles de guajillo y un chile También le va a sonrajar pimienta, pimientón, clavo y unas hojitas de laurel También a sonrágile unas semillas de ajonjolín Y antes de que se le vayan a quemar, a sonrágile una taza de agua ¡Usha! ¡Usha! ¡Miume! ¡Miume! Allí mismo póngale una cucharada de caldo de pollo Y también le va a poner un chorro así de vinagre Entonces como ya está aquí listo, le van a poner la salsita Yo no la cuelo porque esta es la turbo más y no ocupa que la ande colando Y bata, bata todo Entonces ahora sí, ya nada más con las mismas hojas Empiéselo a cubrir porque lo va a tapar así Ya nada más tápila y lárguelo unas cuatro horas ahí Ya después que pasaron cuatro horas, se va a venir a abrirlo Y mira nada más, ¡qué chulada de barbacoa! ¡Apuretita este los aguayos le chocan! Entonces me lo lengas, váyale echando ahí las tortillitas Para que se vayan sudando para los tacos Y aquí vamos a empezar a llevárnosla a picotear Y aquí vamos a empezar a picotear la carne Para hacer los tacos, mira nada más, ¡qué chulada de birria! Y aquí está el consomé abajo, ¡vamos a servirlo! Y pues algo así, le tiene que quedar la olla envuelta en hojas de plátano Más aquí a sonragil consomera, ¡qué rico, bebé! Nada más a los taquitos, échale su cebolla Aunque le apeste los hicos, su salsita verde Y mira sus papitas O sea, tragar se ha dicho ¡Mmm! Y le agarre la papa Y muérdale Y tráese el consomé ¡Mmm! Y le agarre la papa 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 Y le agarre la papa